José María Fernández Colavida, el Kardec español. Murió pobre desde el punto de vista material, pero no obstante dejó una herencia incalculable. Nacido 15 años después de Allan Kardec, José María Fernández Colavida vio la luz en Tortosa, en la provincia española de Tarragona, el 19 de marzo de 1818. Hijo de padres afortunados, recibió en sus primeros años una buena educación. Su padre, don Pío Fernández, era secretario del gobierno militar y político de Tortosa. Eran ocho hermanos, de los cuales José María era el mayor. La familia sufrió persecución política y su padre fue desterrado, por lo que José María, a la edad de 16 años, tuvo que abandonar los estudios y alistarse como voluntario en la Primera Guerra Carlista del 1835. Este conflicto dura largos siete años, hasta que es apresado en Morella y con el grado de teniente coronel es deportado a Cádiz junto a otros prisioneros. Durante ese trayecto se entera del fusilamiento de su padre tras ser descubierto con su familia en una masía. Su madre también había desencarnado, pero en su caso fue la imprudencia de un cazador la que acabó con su existencia. El 25 de septiembre de 1841, Fernández Colavida queda en libertad, llegando a Tortosa el 10 de octubre de ese mismo año. La guerra había vermado a su familia y bienes, por lo tanto emigra a Francia, donde aprendió y estudió la lengua francesa. A su regreso a España se instala en Barcelona y aunque los recursos no le sobran, logra terminar la carrera de notario, en lugar de una científica más larga que era su deseo. Pero en este caso tampoco pudo ejercer su profesión a causa de una reforma del notariado y temas políticos del año 1844, por lo que se dedica a habilitado de clases pasivas. No sabemos exactamente la fecha, pero contrae matrimonio con la joven Ana Campos, que en el transcurso de su existencia daría pruebas de sorprendentes facultades mediúmnicas. En el año 1860, ya con 41 años, la casualidad hizo que se cruzara con un amigo, Ramón Laguier y Pomares, capitán de marina mercante. Laguier había atracado en el puerto de Barcelona y al ver a Fernández Colavida tan abatido, decidió regalarle un ejemplar del original en francés del Libro de los Espíritus, cuya lectura había sido tan recofertante para él. Colavida se entregó arduamente a su lectura y al día siguiente fue al barco de su amigo para hablar con Laguier de los principios de la doctrina. Después de tanto sufrimiento había encontrado el esclarecimiento y consuelo que tanto necesitaba. En 1861, año siguiente al decisivo encuentro con el capitán Ramón Laguier y Pomares, tuvo su primera prueba de fuego en la labor de difusión del espiritismo. Al no disponer de material de estudio, decidió importar una gran cantidad de ejemplares desde Francia. Con ayuda del escritor y editor francés Maurice Lachat, residente en Barcelona, Colavida importó la cantidad de 300 ejemplares, todos en francés, de varios libros de la codificación, aparte de ejemplares de la revista Espírita y más títulos, todos espiritistas. Aunque abonaron los derechos para la recogida del material, la aduana le informó que no podrían entregárselo sin el permiso del obispo de Barcelona, por aquel entonces Antonio Palau y Termes, pero éste había tomado la drástica decisión de incautar y quemar los ejemplares en la plaza pública. Lamentablemente, por más esfuerzos que José María hiciera, pidiendo incluso el regreso de los libros a su ciudad de origen, el 9 de octubre de 1861, a las diez y media de la mañana, se produjo la quema de los aludidos libros, acompañados por una puesta en escena que rememoraba la Edad Media, un sacerdote que llevaba una cruz en la mano y una antorcha en la otra, un notario y su acompañante, un agente, tres mozos y un empleado de la aduana. Así, en la Ciudadela de Barcelona, donde eran ejecutados los criminales condenados a muerte, se produjo el último auto de fe de la ciudad de Barcelona. Cuando se consumieron las 300 publicaciones espíritas, los allí asistentes abucharon al cura y sus auxiliares, gritando consignas de abajo la Inquisición y con el honorable gesto de recoger las cenizas para esparcerlas. La actitud de Fernández con la vida, como verdadero espírita, fue la caridad, benevolencia, indulgencia y perdón. Como el propio Fernández resaltó, puede quemarse el cuerpo, pero no el alma. Puede entregarse a las llamas el libro, pero no la idea. El espíritu y la idea se ciernen siempre sobre nuestras cabezas. No mueren nunca. Marchan con el tiempo a través de las edades y de todas las generaciones, hasta la consumación de los siglos. Tanto significó este episodio para la libertad de expresión que se abrieron grandes disputas, tanto en la prensa como en los círculos políticos, llegando incluso al Congreso de Diputados y al Senado de España. Con todo lo acontecido, el número de adeptos a la doctrina aumentó considerablemente. ¿La razón? La repercusión tan importante que tuvo el auto de fe. Esta locura fue predicha por la espiritualidad superior, que en varios comunicados a Allan Kardec y a Fernández con la vida ya les avisaron que esta desgracia iba a hacer un gran bien a la propagación del espiritismo. Pasaron nueve meses cuando desencarna el obispo Palau. Poco tiempo después, se presentó espontáneamente a uno de los médiums de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas de Allan Kardec. Si estáis interesados en el comunicado, lo podéis encontrar en el libro Divulgación del Espiritismo, escrito por Simón Privato. Kardec envió el comunicado a Fernández con la vida y no tardó mucho Antonio Palau en manifestarse en el Centro Espírita dirigido por Fernández, comprometiéndose a ayudar a la causa espírita. En esa misma ocasión, predijo que en la Ciudadela, donde hizo quemar las publicaciones, se cultivarían jardines. Ciertamente, en 1868, se construyó un parque en su lugar. Se había incrementado la demanda de los libros espíritas en España, así que Fernández con la vida sintió que había llegado el momento de publicar el libro de los espíritus en español. Esta publicación le costó trabajo intelectual, esfuerzo financiero y sufrir los castigos de la intolerancia, pero entre 1863 y 1864 salió a la luz la primera traducción al español del libro de los espíritus. El 27 de julio de 1864 editó el libro de los médiums. Estas traducciones muestran desde el punto de vista lingüístico una fidelidad exhaustiva y eran las únicas traducciones que la Sociedad Anónima de la Caja General y Central del Espiritismo de París, propietaria de los derechos de autor de las obras de Allan Kardec, aprobaba y recomendaba en idioma castellano. Por aquel entonces, el siguiente obispo de Barcelona, Pantaleón Monsenrat Navarro, quiso prevenir los peligros de la población, prohibiendo la lectura de esa obra y ordenando a los fieles que entregaran los ejemplares a los párracos respectivos. Querían destruir el libro, pero sin tener el mismo revuelo que tuvieron en octubre de 1861. En 1868 ocurre en España un acontecimiento político, la Revolución Gloriosa, hecho que propició la promulgación el 6 de junio de 1869 de la Constitución Democrática, que estableció la libertad de culto, de expresión, de imprenta, de reunión y de asociaciones favoreciendo las lasbores espíritas. En esta nueva situación, Fernández Colavida fundó la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, responsable del trabajo editorial y la primera librería espírita en Barcelona. En 1869, esta sociedad publica en entregas periódicas la traducción del Evangelio según el Espiritismo, que en septiembre de ese mismo año ya tenían disponible el formato del libro. En 1871 se imprime El cielo y el infierno y en enero de 1872 se logra la publicación de la Génesis, todas ellas de Allan Kardec y traducidas al castellano por Fernández Colavida. Esta sociedad se encarga de editar más traducciones de libros de Allan Kardec y demás títulos espíritas. En 1869, tras la desencarnación de Allan Kardec el 31 de marzo, Fernández Colavida vio la necesidad de publicar en Barcelona una revista a semejanza de la Revue Spirit y de las revistas espíritas aparecidas en estos años en Madrid y en Sevilla. Así pues, en mayo de 1869 apareció el primer número de la revista espiritista periódicos de estudios psicológicos que a partir de febrero de 1876 pasaría a denominarse Revista de Estudios Psicológicos. Y como no, el 31 de julio de 1876 el por entonces obispo de Barcelona Joaquín Lluz y Garriga recupera la estrategia de prohibir a través de una circular la revista de estudios psicológicos y ordena a sus fieles la entrega de los ejemplares de la publicación a sus párrocos. Fernández con la vida vivió siempre de su actividad profesional. Jamás se benefició de su labor espírita sino todo lo contrario ya que gastaba su dinero en poner en marcha la divulgación del espiritismo. Fue fundador y presidente de la Sociedad de los Amigos de los Pobres y de la Sociedad de Auxilios Mutuos bajo la Invocación de Jesús de Nazaret. Asimismo, la Sociedad Barcelonesa propagadora del Espiritismo vendía sus publicaciones a precio bajísimos que escasamente eran el coste de la impresión. En 1872 España entra en la Tercera Guerra Carlista y desde su residencia de Barcelona con la vida se dedica a realizar impresos pacificadores y a enviarlos a los sitios donde la lucha era más cruel. Quería apelar a la bondad de los soldados para que dejaran las armas y se finalizara esa guerra fraternal. para ello como en otras ocasiones dispuso de su dinero para la impresión y distribución de escritos que él solo costeaba. Cuando el Estado le quiso recompensar enviándole fondos simplemente lo devolvió porque él no lo hacía por interés político sino por la divulgación y por aclarar que la guerra está en contra de todo fundamento cristiano aunque en este caso la Iglesia apoyaba a los carlistas. Aparte de ser un gran divulgador también realizó trabajos de investigación. Entre 1877 y 1880 se reunió en Madrid bajo la dirección de Vizconde de Torres Solanot el grupo espiritista Marieta en el cual ocurrían impresionantes fenómenos mediúnicos. Estos consistían en el aporte de flores que se producía por intermedio de la médium Isabel Madre a la que se llegó a conocer como la médium de las flores. Estos aportes llamaron la atención en el movimiento espírita por lo que nuestro divulgador decide investigarlos. Por problemas para ir a Madrid Fernández con la vida se le ocurre comprobar los fenómenos a través del grupo espiritista La Paz el cual dirigía en Barcelona. En agosto de 1878 comenzaron las sesiones para ello ideó un método de comprobación en él los dos grupos el grupo espiritista Marieta de Madrid y el grupo espiritista La Paz de Barcelona realizaban sesiones simultáneas. Terminadas estas cada grupo enviaba al contrario una copia de las actas estas se cruzaban en el camino y se abrían a su llegada en presencia de todos los participantes. Así se pudo comprobar cómo las comunicaciones que se daban en uno y otro lugar eran las mismas. También realizaron conjuntamente experimentos de telegrafía psíquica valiéndose de distintos médiums y sonámbulos o un fenómeno de bicorporiedad cuya protagonista fue Ana Campos la mujer de Fernández con la vida gran médium y sonámbula. En otra ocasión la investigación tuvo como protagonista el recuerdo de las existencias pasadas. Para ello en 1887 en una sesión del grupo Espírita La Paz Fernández con la vida que conocía y practicaba el magnetismo incluso antes de hacerse Espírita magnetizó un sonámbulo y le hizo recordar sus cuatro últimas existencias. En esta investigación un segundo y tercer magnetizador comprobaron que no había error y por ello pasó como el pionero en la prueba de reencarnación. El trabajo Espírita nunca lo realizó para destacar personalmente sino por un deber ante su conciencia. Era significativo el trabajo epistolar que realizó. Algunos le llamaban el nombre de las mil cartas por la gran cantidad de correspondencia con consultas espíritas que le llegaban. Cualquier ciudadano fuese pudiente o pobre acudía en demanda de consejo y explicaciones sobre los fenómenos espíritas. Tuvo grandes amigos con los que creó un vínculo fraternal como Miguel Vives y Vives el vizconde de Torres Solanot o Amalia Domingo Soler. A esta última le donó el material de estudio doctrinario que ella tanto anhelaba. En septiembre de 1888 se realiza en Barcelona el primer Congreso Internacional Espiritista donde es nombrado presidente honorario y es aquí donde se acuña el apodo del Kardec Español. El 5 de mayo de 1882 desencarna su esposa Ana Campos y tres años después con la vida enferma. A pesar del creciente sufrimiento físico no perdió en un solo momento su admirable lucidez. En la mañana del 1 de diciembre de 1888 Amalia Domingo Soler recibe el aviso de que Fernández con la vida está aspirando. Sin pérdida de tiempo Amalia se dirigió a su casa con la esperanza de poder estar con él un poco más aunque fuera por breves minutos pero no llegó a tiempo. Fernández con la vida ya había concluido su existencia física. Amalia al contemplar el cuerpo inerte observó que se desprendió una forma gigantesca y radiante. En su rostro había quedado grabada la serenidad de un hombre de bien en la revista espiritista periódicos de estudios psicológicos del mes de diciembre de 1888 el viconde de Torres Solanoz hablaba así del cambio físico que sufrió el cuerpo carnal de Fernández con la vida. Y nótese otro detalle digno de atención aquel cuerpo inerte encorvado por la enfermedad y aquel rostro con la huella del dolor impreso por el padecimiento físico fueron transfigurándose de tal modo y a nuestra vista después de abandonados por la vida que a las pocas horas el cadáver no representaba a Fernández en los últimos años sino en la plenitud de la vida y simulando reposar en el lecho con apacible sueño. Aquel aspecto del cuerpo yacente era no dudar reflejo exacto de la tranquilidad y alegría que gozaba el espíritu libre de las cadenas de su prisión planetaria y con la lucidez del que no sufre turbación al verificar el tránsito dándose inmediatamente cuenta de su estado para lo cual sirven a la vez el conocimiento de las leyes del mundo espiritual que nos da el espiritismo y el grado de adelanto que a virtud de sus buenas obras conquistó el ser desencarnado. Ambas condiciones reunía Fernández y así se explica que su espíritu pudiera comunicarse con nosotros momentos después de haber pasado la vida de la erraticidad pues había cumplido como bueno su misión a la tierra. El día 2 por la tarde se reunieron para el entierro del cuerpo carnal. Acudieron representantes de centros espiritistas de Barcelona de las cercanías unos sobrinos y amigos. Aunque no era costumbre que las mujeres fueran a los entierros Amalia Domingo Soler quiso estar en estos momentos y con ella varias mujeres se sumaron al cortejo. Según el vizconde de Torres Solanot cuando estaba en el ataúd rodeado de coronas antes de ir al cementerio se sacó una fotografía como prueba de la transfiguración operada en los restos de Fernández rejuvenecido y borradas las huellas de la enfermedad. El vizconde junto con un sobrino presidieron en el duelo ya en el cementerio Amalia Domingo Soler leyó una poesía que ella misma había compuesto la podéis encontrar en el libro Divulgación del Espiritismo de Simón y Privato El vizconde de Torres Solanot y Modesto Casanova hablaron con gran emoción sobre Fernández con la vida y sus cualidades morales e intelectuales de ese valiente y humilde divulgador del espiritismo. Concluido el entierro los socios del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos se dirigieron junto al vizconde a su local para la sesión ordinaria de los domingos. En aquella sesión el medium parlante dio una comunicación con alusiones a los hermanos del centro de Madrid Marieta que denotaban absoluta conformidad con las ideas de Fernández. Los mediums corroboraron que había sido el mismo Fernández con la vida quien se dirigió a ellos. Incluso al domingo siguiente volvió a dar otra comunicación. En su tumba los espíritas de España y América como una muestra de gratitud construyeron un monumento que había sido propuesto por Amalia Domingo Soler. Y para terminar unas palabras de José María Fernández con la vida. Propagar con abnegación y desinterés toda idea generosa y útil a la humanidad no significa otra cosa que buscarse la felicidad para sí mismo porque todos los intereses verdaderos son armónicos y el bien de cada uno está en el bien de todos con la ley de la reencarnación. Estas bellas palabras y muchos datos de esta biografía fueron extraídos del libro Divulgación del Espiritismo de Simón y Privato en el cual si queréis podéis encontrar más datos sobre la vida de este gran espíritu y gran divulgador José María Fernández con la vida. Gracias. 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 Gracias.